Pues es un tema muy delicado, pero está muy mal, mal. No tenemos la atención que se corresponde por las autoridades, por más que se les pide. Este es un tema de temor, de miedo. La gente es mucha la inseguridad, bastante, totalmente. Eso es lo que les puedo decir de la inseguridad. Pues baja, baja, pero ahorita y empeoró. Estos próximos años empeoró totalmente la inseguridad. Y entonces ya el control lo tiene, pues, la mafia. Es un tema muy delicado este porque, pues, no podemos hablar mucho. Y entonces nosotros, nosotros hacemos tratos, no con las autoridades ya, hacemos tratos con la mafia. Porque son los que nos protegen a medias, pero nos roban a medias también. O sea, no podemos hacer más. Si la autoridad, el gobierno federal no pone cartas en el asunto, nosotros menos somos comunidad y cuidamos nuestra familia, nuestros hijos. Y, pues, ha sido víctima de asalto, de secuestro, de robos, de estafas, de seguimientos de, pues, yo no les digo malandro porque considero que son personas que viven en condiciones equivocadas, pero, pero, pues, está en ello el cambio. Pero sí, he sido atacada bastante. Estoy agredida. Aquí tengo acuchillado. Todo, 100 cortaduras en el cuerpo me dieron, vivo en una situación, es una situación muy difícil. Hay que sobrellevar, ¿verdad? Porque si no te metes a ayudar, empeora. Entonces yo he sido de las personas que he tratado de trabajar para mejorar y se ha logrado un 80, 90 por ciento. En sí la comunidad no aprovecha eso, entonces se adueña de nuevo el malandrismo. Nosotros no tenemos derecho a rondines. ¿Por qué? Porque la cosa ya está tan grave que hasta el mismo policía tiene miedo. Entonces dicen, encierren mejor sus partes y ahí, con toda la palabra, ahí se espudran. Si ustedes, háganles como puedan. Así vivimos, es que la verdad, esta zona es muy conflictiva. Y creo que muchas de la ciudad, a como lo que yo escucho, ando buscando un lugar, vivir mejor, más tranquila, porque, oye, ¿qué es eso? Que no puedas salir de tu casa y si sales, alguien te está tomando o secuestrando o balaseando. O robando o casas posesionadas que el gobierno no puede deshabilitar. O sea, uno lo tiene que hacer tratando con la mafia y no con quienes deben. Sí, sí andamos en ese proceso. Yo tengo en venta ahorita la casa. Yo tengo uno que hacer, cosas realmente. Yo tengo un Deswegen.